Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada. Porque tu bandera nunca más será volteada, por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura... Hay 12 municipios afectados. Las familias, aquí se está haciendo la evaluación, porque han querido ser muy objetivos los compañeros que han estado trabajando en la atención y en el diagnóstico. Hay familias que pueden estar en riesgo, y se está calculando la cantidad, y hay familias afectadas. Las familias afectadas ya de manera directa es una población reducida hasta ahora. En algunos casos, 8 familias, 5 familias, 15 familias. La afectación sobre las viviendas de manera tangible, concreta, todavía no es una afectación importante, grande, a nivel territorial. Pero, en riesgo, que pudieran producirse afectaciones, se está calculando el número de familias para ser objetivos. Igualmente, hay comunidades que, aunque no han sido afectadas, porque el agua no es que ha rebasado sus viviendas, en algunos casos, ellas están aisladas. Por lo cual, hay que llevar alimentos, y hay que llevar medicinas, y hay que garantizar la atención inmediata ya. Eso también se está calculando. Como les decía, hay poblaciones cuyo impacto con las lluvias es recurrente, es permanente, por lo cual están preparadas para enfrentar esa dificultad. Se nos generan mayores situaciones de dificultad cuando es este fenómeno que es intermitente, sorpresivo. Así que eran comunidades que no estaban preparadas para enfrentarlo. Los cálculos los estamos terminando de consolidar, son los que yo me voy a llevar para suministrar a la vicepresidencia ejecutiva, y a su vez, para el plan que se le presenta a nuestro presidente Nicolás Maduro. Yo espero que en las próximas horas tengamos consolidados los datos específicos, aunque hay que hacer inspecciones en zonas a las que todavía no se ha entrado, porque es en este momento que vamos a tener la capacidad del traslado aéreo para las visitas.